De este caso, de este hecho delictivo, el cual ha sido víctima, una adolescente de manera inmediata realizó acciones defensoriales para que el caso se atienda de manera integral, tanto en la vía judicial como a través de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. Es así que se tiene la información, efectivamente, ya que el día de ayer en horas de la tarde, en la audiencia de medidas cautelares en la cual se ha asistido, se ha hecho todo el seguimiento a la audiencia, se ha tenido la determinación de seis meses de detención preventiva a estas cuatro personas que están sujetas a un proceso penal. Asimismo, la adolescente víctima de este hecho de prosenetismo ha sido derivada a un centro de acogida bajo la tipología que reguardan las circunstancias del adolescente, ya ha tenido las valoraciones médicas integrales y continúa recibiendo el apoyo psicológico. Asimismo, se sabe en algunas circunstancias familiares que involucran al adolescente, es en ese sentido que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del municipio de Cochabamba está coordinando esta situación para poder tener una reintegración familiar del adolescente y con ello también garantizarle su derecho a vivir en familia.